Muy buenas a todos y a todas. Y de más a los que corre un post Youtube. Yo soy Dani. Yo soy Chimim. Y este es el segundo cocina GoniGamers. Y bueno, pues vamos a cocinar unas galletitas con pepitas de chocolate. Y vamos a darle paso a los ingredientes. Para las galletas necesitaremos 150 gramos de azúcar normal de toda la vida. 150 gramos de azúcar moreno. 200 gramos de mantequilla. 4 o 3 huevos, como veamos. Aquí son 200 gramos de chocolate, pero son pepitas de chocolate. Como no tenemos, pues más casero. 500 gramos de harina, fácilmente. Y una cucharada y media de levadura en polvo. Empezamos con los 150 gramos de azúcar blanco. Luego los 150 gramos de azúcar moreno. Los huevos, los huevos, de verdad. Ahora se echan los huevos. Vamos con un huevo. Mira que otro huevo. Lo voy a echar la cascara. A ver, no sé yo. Esperemos que se esté viendo. Soy más malo yo para partir huevos. Popi. Mira, te lo parto con una hora. Popi. No ha caído nada. No, vaya. No ha caído nada, no te traigo. Mira que probó. Cuidado. 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 Dime tú quién... ¿Quién bateleano? Sí, pero mira lo que se te ha caído. No, ese era el tuyo. No, no, no. No, no, no. Es que... Ojalá se hubiese visto el de dentro. Ese era el tuyo. Y ahora lo batimos. Calentamos la mantequilla hasta que se quede bien derretida. Muy bueno. Le echamos aquí la mantequilla. Ahí derretida. Y le echamos la harina. A ver. La harina y la cucharada y media. O dos cucharadas de levadura. O todo. Lo que sea. Espera, tú echar eso. Echar eso, tío. Daño, daño, daño. Claro, tú habla así. Sí, sí. Lo he hecho todo. No, no. Ahí ves la cucharadita. Medias. Me suena. No, eso es una. Sí, vale. Y dos. Perfecto. Y ahora, a partir. No. No. No, no me suena. Sí. Vale. Y dos. Perfecto. Y ahora... A partir. Y ahora le echamos las pepitas caseras, que podéis echar cuantas queráis, cuantas más mejor, y a removerlo otra vez. Ahora echamos el aceite de girasol por toda la bandeja, para que no se quede pegado. Bueno, pues ahora vamos a hacer la masa, pero como nos ha salido esto, pues vamos a echar en pegotes. ¿Pegotacos? No tío, vamos a masajearlo un poco, que asco, te has lavar las manos, eh. Si. Eso yo creo que es cachobola, eh, mejor, es cachobola, pum, no me caso. No, esta bien, tampoco las hagáis muy grandes porque luego se expande. ¿A cuánto, Daniel? ¿A cuánto qué? A cuánto el horno. Mira, tenemos que poner 180 grados en el horno y lo ponemos aquí por la mitad de esto, más o menos. En la segunda bandeja. Sí, por ahí. Tenéis que mirar que no se os quemen, tiene que estar, cuidado, a ver, explícalo tú, Daniel. Tenéis que verla, estar mirando en ella, no tiene minutos exactos porque depende de cada uno. Así que tenéis que ver los bordes como van. Sí, tenéis que estar ahí tostaditos. Tenéis que estar atentos de los bordes, que no se quemen. Y lo del centro tiene que estar menos hecho que los bordes. Así que eso también tenéis que verlo bien. Y pues ahí está. Y pues nada, está dentro de un rato. Ahora vamos a hacer las galletitas de Gamers HD. Van a ser muy distintas estas. Mira. Para empezar, venga, vais echándolo ahí a tope. De esto, es pan rallado. Para que tenga consistencia. Míralo, míralo, míralo. Un traguillo de... Sí, espera. Mientras están haciendo las otras, nosotros hacemos estas. Es más simple de hacer esto así. La vas a echar también un poquito de colacao. Un poquito, eh. No. Y vamos a echarle también de esto para que... Para que menos. Para que remueva. Bueno. Le echamos un zumo. Es importante de lo que es. ¿De qué es el zumo, Daniel? Es de piña, arándano. ¿Melogotón? Es un naranja. Bueno, ese es un melogotón. Es un melogotón. Es un melogotón. Ah, vale. Pues venga, echa. Míralo. Y la harina, que es importante. Porque nos ha faltado. Que bien huele. Ahora vuelve raro. Y vamos a echarle otro huevo. Para que salga la masa. Venga, bátelo, Daniel. Va, lo bato. Lo bato guapo. Mira la suerte, Ricardo. No es suficiente. a las costillas un poquito si pasas un poquito pero nada eh pero nada pero nada pero estoy cuadrado un poquito un poquito un poquito un poquito aquí lo tenemos señores vamos a echarlas al plato si pues quema eh puedes echarlas al plato si de una? hombre no si te parece una esta la tocha madre mía me voy me lo tenemos chocolate hombre lo voy a dejar aquí ahora la buena echalo venga Dani Dani que haces? venga pero echalo que no lo esta viendo pero con la redonda tío Dani eres tonto si pero déjame también aplastarla tío jaja se va a quedar de una coba pillada un poco de harina para que no se quede las manos deberíamos es seguro de la barbacoa a ver sí a ver quítale la de encima ¡Dios! Deja, que ya la tengo, ya la tengo ¿Y esta bueno o que? Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ah, tonta, tonta! ¡Ya falta hermana! ¡Ahí da la... ¡Alojado tú así! ¡Alojado tú así! ¿Pero que te debes hacer eso? Si. A ver. Ya, pero que no se. Si, pero que no se. Si, pero que no se. Si, pero que no se. Apaga tú la esta, Dani. ¿Qué es? La... La luz. La cámara. No. Espera. Y ahora, la buena galleta. La trocha. Vais a lo mismo que las demás. Vais de ahí dentro. Como antes, eh. Al segundo. Si queréis hacer las otras, también tenéis que hacer esta. Así que... Vosotros sabéis. Tenemos la otra galletita. Muy doradita. Buena, buena. Si, pues que mala bandeja. Me da buena pinta. Pero es más cordona. Es más cordona. Pero queréis callar vosotros, hombre. ¿Qué? ¿Un hierro? ¿Un hierro? ¿Un hierro también? ¿Un hierro? ¿Preparado la nieve? Es que me están dando una alcana, te lo juro. ¿Qué? Venga. Venga. ¿Te parto tus trozos? Venga, yo te parto. ¿La cuesta? Si, si. ¿Pero me partes el mío? Si, si, si. A ver. Ahí está. Empezamos. Venga, lo puedes a ver. ¿Verdad? Pues no sabe mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sale. No, oye, Daniel. La gente va pasando algo y no tiene otra comida. Se lo daría perfectamente. Llévalo a la iglesia. Que no se puede. Se rinde. Ahora vamos, Ricardo. Con una más pequeña. La buba se hace. Y por nada, como siempre. Ahora le vamos a meter un petardo.